Y lo que le cuesta a Tlán Luise, el Corocito Mi mujer me dejó porque yo era un ancianito Mi mujer me dejó porque yo era un ancianito Olvidando que existe un Dios, el Poderoso Jesucristo Olvidando que existe un Dios, el Poderoso Jesucristo Y solo no me dejó porque quiere a tu hijito Mira que me recompensó con un nuevo amorcito Con el contexto estoy yo, chupando Corocito Chupando Corocito, chupando Corocito Y es que esto que es bonito de chupar Corocito Y en especial para los galleros de moda Y en los que les gusta chupar Corocito, el Ray Ravelo y Pancho Che Y en los que les gusta chupar Corocito, el Ray Ravelo y Pancho Che Lo que está escrito en la Biblia no se me puede olvidar Lo que está escrito en la Biblia no se me puede olvidar No hagas mal en esta vida, que bien no vas a esperar No hagas mal en esta vida, que bien no vas a esperar El que cumbe para arriba queriendo al cielo llegar La saliva le cae encima y lo puede aplastar La saliva le cae encima y lo puede aplastar Porque el que está en la cima, más alto no puede estar Hay hasta el que castiga y pone uno su lugar Lugar feo o bonito, lo tenemos que aceptar Disposición de Jesucristo, no se puede rechazar Te doy gracias Jesucristo, yo no te voy a fallar Chupando Corocito, chupando Corocito Y es que esto si es bonito, te chupa el Corocito Y en las palmitas, la madriguera, los conejos Chupando Corocito Chupando Corocito, chupando Corocito Y es que esto si es bonito, te chupa el Corocito Y en las flores, los navarros, Inés Mejía y el Caña Chupando Corocito, chupando Corocito 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 Gracias por ver el video